Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que las fuerzas policiales que operan en Michoacán se han sumado a la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero. Aquí nosotros como autoridades, los elementos que pertenecen a la corporación, a la secretaría, la instrucción que tienen algunos que están en estas zonas es la localización, la búsqueda. Exclusivamente haciendo eso no tenemos concretamente un grupo, la verdad es que la gente que está en las cuestiones limítrofes les hemos dado la instrucción y ya nos llegaron algunos cartelones para repartirlos y hacer esta búsqueda. En entrevista, dijo que desde la semana pasada iniciaron esas actividades de búsqueda, sobre todo en municipios limítrofes con el vecino estado. En todas las cuestiones limítrofes que tenemos con Guerrero y de ahí para acá empezamos a la cuestión de... ¿Desde cuándo iniciaron? Desde la semana, fin de semana que nos llegó la petición de colaboración con ellos. Entrevistado por separado, el secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Darío Seguera Méndez, destacó que la colaboración del estado en la búsqueda de los estudiantes será en la medida de sus atribuciones y expresó su solidaridad con los familiares de los estudiantes desaparecidos. Nosotros siempre hemos estado para colaborar con las autoridades de otros estados y las federales y en este caso siempre estaremos pendientes. Nosotros lo hemos dicho y el gobernador del estado, como académico, como universitario, como exrector, rechazamos absolutamente los hechos que se dieron en Iguala y estamos absolutamente en contra de este tipo de expresiones y por supuesto que ayudaremos a clarificar lo que corresponde en el ámbito de nuestro estado. En otro orden de ideas, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, recalcó que desde la llegada al estado de la Comisión para la Seguridad, encabezada por Alfredo Castillo, no se ha dejado de buscar un solo instante a Cervando Gómez Martínez, Álex Latuta. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.